Se que hay montañas tan altas que no crees escalar Quiero dar la gracia a HG y a todos los guías porque si no fuera por ellos no sería posible que personas normales como Ricardo y yo disfrutáramos de estos lugares. Muchas gracias. Personas especiales hacen viajes especiales. HG Montañistas Hola a todos, me llamo Ricardo Sánchez, estamos aquí en el Somoni, vamos a escalar mañana el isla. Somos un grupo de México, todos somos amigos y estamos muy emocionados de estar aquí, gracias a HG ha estado muy bien planeado todo, padrísimo. Los que ya están listos para la clase A, la clase de baile. A, la clase de baile. Gracias a este canal. ¿Están listos para ti, mamá? Estamos aquí en el refugio de Los Cien. Ha estado muy bueno, la travesía, el amanecer precioso, todo excelente. Solo falta la mitad. ¿Quiere agregar algo? Solo falta la mitad. No lo puedo creer, pero solo falta la mitad. ¿Qué maravilla, eh? ¿Rostillo arriba? Arriba, arriba. Lo bueno es que está grabándose esto. Está poco de hasta ahora, pero me están contando que tengo que subir. ¿No sé siempre de dónde salgas? Aquí estoy preparando psicológicamente, pero lo vale, vale la pena. Estoy ahí, pero me siento bien ahora. Sí. ¿Te gusta? Sí, genial. El sol está arriba, parece hermoso. ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! El poder que tengo, yo te nombro un puchillón. ¡Ándale! Bien, cumbre. Yo te nombro el hombre águila. Yo te voy a nombrar haciendo Lacan Stampy. Gracias. Hola, estamos en el último descanso con Expedición DHG. Javi Pérez y Ricardo Sánchez a punto de llegar a la tercera cumbre de Distracíhuatl el 21 de diciembre del 2000. ¡Vamos! Acabamos de cruzar ese glaciar con campones y... ¿qué más? Violet. Violet. Venimos muy bien, estamos a punto de subir a la tercera cumbre de Distracíhuatl. Ya casi, ya casi llegué. Ok, viento, así podemos. Eso. Vamos. Estamos en la cima del volcán Iztaccíhuatl. En una expedición más de DHG. ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! En la cima. Esta sí es una cima, sí valió la pena. Todo el esfuerzo, todos los sacrificios, aquí estamos. ¡Vamos! Y vamos por más. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimo la pena. Se te quita el cansancio. A veces solo falta la bajada. A suerte, faltas un buen piso. Exacto. Ok. Y gracias a todos ustedes, a los días. Gracias, gracias. Gracias. No hubiera sido posible sin ustedes, definitivamente. HG México. A ver, te tengo. Yo te nombro. Ya me lo voy a escalar de la montaña. Gracias. Bien. Bien. Ok. Yo te nombro. Palo de la montaña. Es lo que tanto ha negado mi alma. Como en desierto y sé que dan. Personas especiales hacen viajes especiales. Esto es HG México. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar. Que un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levantate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. o no crees escalar. Que un es necesario. Y su vidaадan tan altas que no crees escalar. No crees escalar.